Música Cada paso que muerco el camino Y ya no ha sido por mi Es Jesucristo mi mejor camino El camina por mi Hola, la historia de hoy se llama Un yermo con alas El versículo es Que la salvación es el casco que proteja su cabeza Un yermo es un casco que usan los soldados hace muchos años cuando iban a guerras Ese casco los protegía de cualquier daño en la cabeza ¿Sabías que algunos animales tienen un yermo? Existe un pájaro que se llama cálabo de yermo Porque el acneo es un casco como muy duro Que tenía un pico Usan bastante Esta ave lo utiliza para pelear contra otros machos ¿Quién lo utiliza como herramienta para obtener insectos? El yermo de esta ave es muy valioso La queratina es más pesada que el marfil que tienen los minocerontes y los elefantes Esta proteína es muy suave y sedosa cuando la tocas Tú también tienes un yermo ¿Sabes cuál es? Tu cerebro El cerebro es el encargado para que tu cuerpo funcione y tengas energía ¡Maravilloso! Algunas de sus funciones son pensar, decidir, aprender y memorizar Cuando memorizamos, aprendemos preciosos versículos de la Biblia Si, estamos listos cuando el enemigo nos quiere atacar Utiliza el yermo de la salvación Y serás victorioso en Jesús Yo voy de su amor Camino en la meta y estoy En tu dirección No me falta nada si eres mi pastor Tus huellas yo voy Tus huellas yo voy